Mi nombre es Juan Díez y soy el director ejecutivo y cofundador del grupo Zones de México. Los Zones de México es una organización que se fundó hace 25 años en Chicago para promover una mayor apreciación de la música tradicional de México y lo hacemos a través de conciertos con un grupo musical que se llama Zones de México. Tenemos también grabaciones y videos de Zones de México en internet y grabaciones de CD comerciales. Y también promovemos la música a través de la educación, dando clases de música, talleres y asambleas para las escuelas. La comunidad de los tablados uno y otro y frente a frente, regocijo del ambiente, el de pie y el caballerango, y el poder es del guapango que pugna entre vida y muerte y empieza a latir más fuerte el corazón del fandango. Tocamos en teatros, parques, hacemos festivales y tocamos en escuelas, universidades. El grupo ha tocado en 30 estados diferentes, desde California hasta Nueva York. Hemos viajado a China, estuvimos en Beijing, en el grupo. Hemos estado en todo el país. En nuestras grabaciones hemos grabado seis discos y hemos tenido dos nominaciones a los grabbings por un disco que sacamos hace como 10 años. En el año que estuvimos nominados, nos ganó Pepe Aguilar. Una de las lecciones principales que queremos que aprenda la gente es que la música mexicana no es una. No existe algo como la música mexicana. Hay muchas músicas mexicanas, muchos estilos. Y queremos que la gente entienda que México es un país muy grande, muy diverso, con muchas etnias. Tenemos música negra en México, tenemos música indígena de varias naciones indígenas. Y esto lo tratamos de comunicárselos a nuestro público y también a la gente que le enseñamos música a los niños. Bueno, tienes sube una cuerda cada uno de estos. Nada más una, una y una. Hoy vamos a ver a unas familias estudiando guitarra en el Centro Romero, del barrio de Rogers Park, en Chicago. Estas clases las comenzamos hace tres años. Los costos que tenemos son bastante reducidos gracias a que lugares como el Centro Romero nos ofrecen... ¿De qué tenés de dónde va el dedo Romero con el que juega? Entonces, todas esas ahorras las podemos pasar a los estudios. El costo por una clase de nosotros es de 175 dólares por 12 semanas. Tenemos también incentivos. O sea, si te inscribes una semana antes, tú recibes 25 dólares de descuento. Entonces pagas nada más 150. Si tú te inscribes con un familiar, o sea, si viene el papá y el hijo, o dos hermanos juntos, les damos a cada uno 25 dólares de descuento. Entonces, adicionalmente, así es que podrían estar pagando solamente 125 cada uno por 12 semanas de clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!